Ahí la veo a Laura Golobaneski. Bueno, disculpen si no veo, no nombro a alguien, pero también tenemos la presencia de los autores y las autoras, que fueron invitados e invitadas también a participar, a compartir sobre las reflexiones que van a filiar mi abordo. Así que bueno, un poco mi presentación breve tiene que ver con eso. Agradecerles, estamos muy contentas con el resultado logrado, con Santiago, con Manuel, con Silvana, con Eugenia, que está pronta a recibirse de socióloga y se ha incorporado recientemente. Y bueno, también armando un equipo con generaciones intermedias y nuevas generaciones, ya pensando en que en algún momento les vamos a elevar la revista, ¿no, Santiago? Así que bueno, gracias a todos y a todos por estar y ahora les voy a dar la bienvenida a Martín, que es el director del instituto al que invitamos a participar. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias Jessica, gracias Agustín por la invitación y al resto del equipo. La verdad es que estaba pensando ahora cuando la escuchaba a Jessica, que bueno, el caso del laboratorio, como el de algunas de las 17 revistas que tenemos en el Instituto de Investigación de Gino Germani, es un ejemplo de cómo va transformándose la vida académica, especialmente cuando pasan varios años, como en esta revista, que ya tiene más de dos décadas. Si no recuerdo mal, comenzó como una suerte de boletín a finales de los años 90, luego tuvo una época en la que fue impresa, después pasó a su versión digital, con periodicidades también distintas, que bueno, dieron cuenta de los ritmos, las dificultades a veces que hemos ido teniendo en estas décadas. Y bueno, ahora que el proyecto sea avanzar en la indexación y mejorar la indexación de la revista, algo que está sucediendo con varias de las revistas del instituto en estos últimos años, bueno, da cuenta de cómo se ha ido transformando la profesión académica, la carrera académica nuestra, cómo las demandas se han ido volcando hacia determinadas pautas de publicación que las revistas científicas como esta cumplen y son fundamentales para nuestro instituto. Así que bueno, desde ya celebrar la aparición de este número 30 de laboratorio, que por lo que estuve viendo es un número excelente, por el contenido, por la relevancia y la actualidad que tiene y que seguramente seguirá teniendo el próximo número, porque como bien se plantea en la revista, esta situación de pandemia que hemos vivido a lo largo de este año 2020, totalmente imprevista, sin dudas va a dejar enormes resultados para pensar, para seguir trabajando, para analizar, para investigar. Las marcas de lo que ha pasado estos últimos meses y que sigue sucediendo, lamentablemente, son muy profundas y apuntan a algunos de los núcleos de trabajo de la revista. El cambio, la desigualdad social, las implicancias en el mercado de trabajo. Entonces, me queda claro que hay para incluso aumentarle la periodicidad a la revista y pasarla a semestral, que seguramente van a tener una enorme cantidad de propuestas de trabajo para publicarse. No sé si hay posibilidades de atajar ese trabajo, porque, como está diciendo Jessica, en estas revistas se ven los equipos que trabajan en el instituto, con investigadores e investigadoras, becarios y becarias, auxiliares, graduados, integrantes de los equipos de investigación, una enorme cantidad de gente que tiene que estar de atrás, porque hacer revistas, lo sabemos, es complejo, requiere un trabajo sistemático. Bueno, así que es una tarde de alegría poder presentar este nuevo número de la revista. Es un orgullo para el instituto que la revista funcione en nuestro portal y que, bueno, acompañe al conjunto de revistas que hacemos periódicamente desde el instituto. Y, bueno, un agradecimiento especial al Programa de Cambio Estructural y Desigualdad Social por el compromiso que sigue en esta edición. Muchas gracias. Gracias, Martín. Aprovecho tu último agradecimiento para agradecer públicamente también a Carmina de Boulder, del Instituto, del CBI, que estuvo desde hace ya año y medio a disposición nuestra para cada pregunta, cada consulta. La verdad es que hace un trabajo excelente y, bueno, no queríamos dejar de mencionarlo. Bueno, si les parece, Agustín, no sé si querés agregar algo. Si no, arrancamos. No, no, en principio, bueno, agradecer el acompañamiento de los que están y de los que no están a lo largo de estos, sí, dos décadas, más de dos décadas, con la cual un grupo de jóvenes y muy jóvenes investigadores y becarios comenzamos esta tarea de desarrollar una revista para el debate político de los temas sociales y que fue construyéndose como un debate académico, científico y también político de los temas sociales y creo que a través de sus distintos lectores, Ernesto Mechia, Ernesto Filip, Eduardo Chávez Malina, fueron dándole cada uno su impronta y construimos esto que está vivo, una revista de investigación donde se produce investigación científica y académica como un proceso social más que como un hecho o resultado, como un proceso social que va también mutando en función de cómo van mutando las generaciones académicas y cómo van cambiando nuestros contextos. Por lo tanto, yo valoro muchísimo todo este proceso y agradezco mucho también el esfuerzo del actual equipo de Jessica Plá y Santiago Poy y todo el equipo que está trabajando en este momento en la revista porque creo que es una nueva etapa y eso muestra que es bueno que eso ocurra, que florezcan las ideas, los debates y la producción académica a través de un espacio justamente de este tipo, de esta naturaleza. Y agradezco también al Instituto de Investigaciones Ciencias Germán por todo el apoyo que nos fue dando a lo largo de todos estos años y el estímulo y el incentivo a través de todos sus directores, también una larga lista de directores que siempre han apoyado y valorado nuestro esfuerzo. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, adelante, Jessica. Bueno, antes de empezar y darle paso a Pilar para que ya encabece esta especie de conversatorio que invitamos a pensar un poco los desafíos de la post-pandemia o el día después de la crisis, quisiera nombrar a los autores y las autoras de este número que son Ernesto Pablo Mate con su artículo que se llama Las políticas sociales vinculadas al desarrollo de post-reformas neoliberales El caso de que la Argentina trabaja y la hacemos futuro en perspectiva Juan Delgado, Lucía Malena, Villayra Castro con un texto más de una reflexión teórica epistemológica sobre la tragedia del trabajo Un análisis de la filosofía política del concepto de trabajo salariado en el 1921 El artículo de Daniel Rodríguez que está presente y que le agradecemos su presencia que se llama De la articulación a la fragmentación, la dinámica política de la CGT durante el ciclo kirchnerista El artículo de Damián Kennedy, Carolina Pradier y Guido Wexler No sé si Carolina o Guido están Damián avisó que tenía un inconveniente y no podía asistir que se llama En torno a la diferenciación de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo según atributos productivos Evidencias preliminares en la Argentina actual Periodo 2016-2019 Un artículo en inglés Porque vamos a partir de ahora a enfocar la revista a tratar de tener artículos en los dos idiomas Tanto en idioma en inglés como en español También en portugués El número anterior tuvimos uno en portugués De Carmela Guaraggio de la Universidad de Calabria El artículo de Héctor Luna Acevedo Que también se encuentra presente Que también le agradecemos, sociólogo de Bolivia El comercio informal Una oportunidad de trabajo para jóvenes en Santiago de Chile El artículo de Joaquín Carrascosa y Ruth Sautu Que también están los dos presentes Y les agradecemos mucho la participación De trayectorias ocupacionales al inicio de la vida laboral Y para finalizar un artículo de Silvana Galían Alfonso Que es también editora de la revista Aspectos objetivos y subjetivos de la desigualdad social Aporte desde un análisis de trayectorias de clase media Y significaciones políticas En la segunda parte Que la hemos dado en llamar comunicaciones Y que funciona ya desde el número 29 Presentamos trabajos o proyectos o redes de cooperación En torno al tema del dossier En este caso incorporamos el artículo de Eduardo González Porque nos parecía muy importante Incorporar algo que reflexionara sobre los últimos meses Dado, como mencionaba Martín La importancia del escenario de la pandemia COVID-19 Particularmente en el escenario laboral Y presentamos la red Latin World Para la promoción de la investigación interdisciplinaria Sobre el trabajo y la economía informal en América Latina Escritos por Paula Valera, Gastón Gutiérrez Rossis y Mariela Cambiazo Que quienes estén interesados e interesadas en el tema Los y las invitamos a revisar esta comunicación Porque ahí están presentes los objetivos Cómo cambió a partir de la pandemia COVID-19 La página web Los objetivos que están trabajando El trabajo de campo que van a hacer hacia futuro Así que los invitamos Y las invitamos también a pasar por esta sección de comunicaciones Y no solamente por la sección de artículos Ahora sí, Pilar, si te parece Gracias por aceptar la participación Damos paso a tu intervención Gracias, gracias Jessica Bueno, gracias Santiago Por invitarme a usted A todo el programa Un enorme placer Me acordaba Que publiqué en la revista del año 2004 Número 14 Sobre el plan Jefas y Jefes Que mucho tiene que ver con un poco lo que Lo que dejo compartir Que es el trabajo Bueno, 16 años después El trabajo que presentamos en este número Y que hicimos con Ángeles Bermúdez Gracias, gracias por el trato en todo el proceso De revisión y todos esos menesteres Que hacen a la publicación Que siempre se agradece el buen trato y la responsabilidad de las colegas Y los colegas Breve para poder escuchar a los otros autores y autoras Un poco con Ángeles Bermúdez Compañera, colega y amiga Exploramos en este número Sobre la gestión Cambiemos Lo que denominamos ciertas marcas de gestión En arreglos institucionales Que tienen que ver con diferentes rostros Tal vez Énfasis dinámicas En el mundo de las transferencias de ingresos Entendiendo las transferencias de ingresos En un sentido muy amplio Es decir, no solo el mundo de las asignaciones Sino también de transferencias Que se vinculan con los programas típicos Del Ministerio de Desarrollo Social O antiguamente Programas típicos del Ministerio de Trabajo En este sentido, insisto Con una idea de transferencias amplias En esta oportunidad En este encuentro Mi idea es traer algunas cuestiones En la conversación previa Los intercambios con los organizadores Yo les mencionaba Traer algunas cuestiones previas De lo que ha sido este trabajo Pero también me desafiaban A pensar un poco La situación actual Porque el trabajo es súper reciente Y ahora veo como que Queda desactualizado De cara a todo lo que nos fue pasando En el marco de la pandemia Tomar las transferencias Para nosotras Obviamente es una ventana importante Una ventana es un caso Muy relevante en varios sentidos Por un lado Porque nos permite explorar Distintos tipos de arreglos institucionales Y de organismo del Estado Estamos mirando desarrollo Fuertemente Y estamos mirando ANSES Como dos de las agencias básicas Y que para Me adelanto Que para nuestro trabajo Y para El análisis que aquí hacemos Van a ser Van a dar cuenta De un esquema Bifronte Que se ha consolidado En el marco De la política social argentina En los últimos Ya varios años La otra cuestión Que tiene que ver Con reponer El tema de las transferencias Tiene que ver Con La continuidad De este tipo de políticas Yo diría En un sentido amplio Las transferencias De casi tres décadas De algún tipo De intervenciones De transferencias Más o menos Masivas A los sujetos Barra A los hogares Barra A las familias En este sentido En un tercer lugar Las transferencias Hacen al corazón De la discusión Sobre bienestar La protección O las diferentes formas Como querramos denominarlo Pero también A las temáticas Vinculadas con Consumo Financialización Y endeudamiento Que es un punto Que nosotras Trabajamos Para la gestión Lo que llamamos Marcas de gestión Cambiemos Por otro lado Digamos Las transferencias Dando cuenta De este desacople Entre los sistemas De protección social O de seguridad social Sentados En el trabajo Asalariado Y las nuevas situaciones De cambios estructurales En el mercado de trabajo Que desafían Esos esquemas Bienestaristas Que solíamos llamar Y solemos llamar Contributivos o corporativos En este sentido Esto da cuenta De que lejos Del mientras tanto Que fue una idea Que yo usé Hace muchos años Para los programas Como el jefes y jefes Estás transferiendo Las transferencias En sus diferentes modalidades Han venido para quedarse Y la pandemia De alguna manera Nos pone nuevamente Frente a ese escenario Y finalmente Porque creemos Que las transferencias Estructuran gran parte De la discusión pública De la discusión Del orden político y moral De la legitimidad De aquello que es reivindicable Y no es reivindicable Es algo sobre lo cual Es de la política social Yo diría casi Y después Tal vez los colegas Me lo puedan discutir O al contrario Reformular Que es aquello Sobre lo que se habla ¿No? Memes Placas Comentarios Permanentemente Sobre los consumos Sobre los hábitos Vinculados con las transferencias De ingresos Los planes Los programas A los sectores pobres Vulnerables Desaventajados Y toda una dinámica De denominación Que también es interesante Conversar Porque ha sido Y es bien dinámica A lo largo de estos años Cuando hablamos De transferencias En general Hay varias cuestiones Que Nosotras vamos Trabajando Trabajando Y reponiendo En un análisis Diría Que intenta hacer Diacrónico Más allá de focalizar En el mundo Y en la etapa De Cambiemos Que intenta recuperar Algunas cuestiones Más estructurales Que han tenido Las transferencias De ingresos En la Argentina Repaso brevemente En clave De La proliferación De esquemas De comprobación De medios Y la proliferación De esquemas De esto que mencionaba Recién De denominación De categorías Que han cambiado A lo largo de todos Estos 25 años Ya de transferencias Y que ponen Delante de la escena Sobre todo Las burocracias Callejeras Aquellas que pueden Desplegar Distintos márgenes De discrecionalidad Para poder Habilitar O para poder Por el contrario Inhabilitar El ingreso Y la permanencia Que es un tema Que me parece central Para reponer En la discusión Sobre políticas sociales De cara también Al futuro No solo el acceso Sino la cuestión De la permanencia En función De los múltiples requisitos Que se van poniendo En el mundo diverso De las transferencias Allí también discutimos La orientación familiarista Y la fuerte Feminización O reponemos Más que discutimos La orientación familiarista Y la fuerte Feminización Que ha tenido El mundo De las transferencias La inestabilidad De los montos Que es un tema central Cuando uno piensa En el potencial Desmercantilizador De las transferencias Y en la relación De la disputa Con el mercado De los actores De mercado De trabajo Un tema central Que ahora también Es muy actual De cara a La pérdida De poder adquisitivo De las transferencias Las fórmulas De actualización Que por ejemplo Contamos Para el caso De la asignación Involucrada En el mundo De la seguridad social Pero no necesariamente Para el mundo De los programas Sociales Bajo la órbita De desarrollo social En aquellos programas Que están en cabeza Del Ministerio De Desarrollo Social Que es un tema De difícil acceso A la información Para la investigación Muchos y muchas De los que aquí Estamos presentes Eso lo vemos Permanentemente Distinta es la situación De ANSES Pero me parece Que también es importante De reponer Y ahí nosotras Empezamos a hacer Un entramado Muy artesanal De búsqueda De información De pedidos De información Como repertorios Que se nos convirtieron Centrales En el proceso De investigación Para este tipo De prestaciones Y después El universo Enorme De las corresponsabilidades Como ahora se las llaman Pero que anteriormente Las llamábamos Contraprestaciones Las condicionalidades Y todo el tipo De exigencias Vinculadas con la ocupabilidad De los sectores populares En el mundo De las intervenciones De la política social Que generan intermediaciones Diversas Y no lo estoy pensando Del lado de La preocupación Del clientelismo Sino de las diversas Intermediaciones Que de alguna manera Configuran y reconfiguran A lo largo de estos años La sociabilidad política En el territorio Y que tiene que ver Con ese momento Ese entramado Vinculado con El mundo De las contraprestaciones Y por último Tal vez En este sentido Lo que ha sido La concatenación De programas A lo largo De lo que yo decía Casi tres décadas ¿No? Donde encontramos Entonces trayectorias De personas Que han Y esto hay muchos De los que acá veo En las pantallitas Que han investigado Fuertemente Sobre estos temas Pero digamos Trayectorias Que van enganchando Un programa social A otro programa social En este sentido En este sentido Como telón de fondo La fortaleza simbólica Y material Del empleo Como organizador Como organizador De la política Social argentina En los últimos Treinta Bueno Históricamente Pero a partir De lo que ha sido De lo que ha sido El surgimiento De los programas Masivos O de la masificación De las transferencias De ingresos En la Argentina Como segunda cuestión Más allá de entonces Reponer la situación De las transferencias En un sentido histórico En un sentido Diacrónico Hace años Que lo que nosotras Venimos observando En los distintos Trabajos Que realizamos En un conjunto O de manera individual Tiene que ver Con este esquema Bifronte Con un esquema Bifronte Con fuerte protagonismo Del Ministerio De Desarrollo Y de ANSES Como dos agencias Disputando De alguna manera El mundo Voy a decirlo Muy sintéticamente El mundo de la pobreza Y el mundo De los ingresos Particularmente Un Ministerio De Desarrollo Social Con prestaciones Además de la prestación De alimentarias Y de las agencias De las agendas Vinculadas con los temas De cuidado Que hoy por hoy Están muy en escena En la gestión actual Todo el repertorio Que ha ido Desde la Argentina Trabaja como una bisagra ¿No? Como una bisagra Central en el mundo De las transferencias Porque unen El mundo de las transferencias Con el mundo De la economía social O de los actores De la economía social Barra popular Pasando por los diferentes Programas Hasta hoy llegar Al potencial trabajo Que obviamente Nosotras No lo abordamos En el artículo Porque era La gestión Cambiemos Que reformula El programa Llevándolo Al nombre De Hacemos Futuro En este sentido Insisto En esta idea Del Ministerio Social Como un ministerio Cuyas transferencias Están directamente Vinculadas Con actores Colectivos Con contraprestaciones Prestaciones Que se han vuelto Bien inestables Por cierto Y que de alguna manera Es donde resintieron Más Desde nuestro análisis Las marcas Cambiemos A diferencia De aquellas prestaciones Que tienen como base Y como espacio El, digamos ANSES Como un organismo De la seguridad social En este sentido Con el marco De la gestión Cambiemos Lo que veníamos Observando Tiene que ver Con un movimiento De descooperativización ¿No? De descolectivización Y de un montarse Sobre las debilidades Preexistentes Del mundo Del cooperativismo De trabajo Que ha sido Un tema central Para justificar Ciertas medidas De lo que llamamos El giro Individualizador El giro capacitador El mantra De la libre elección Como un Como, digamos Esquemas Que forman Y que dan sentido A los programas Sociales De transferencias Que se vinculaban Previamente Con la economía social Y esto tiene mucho Que ver Nosotras ahí tiramos Algunas puntas Tiene que ver Con un trabajo Que yo vengo Sosteniendo Con otra colega Con Florencia Lucy Tiene mucho que ver Con la impronta De aquel funcionariado Que habita Alto funcionariado Que habita El Ministerio De Desarrollo Social Viniendo sobre todo Del mundo De las organizaciones No gubernamentales Hacia la gestión pública En este sentido En esa etapa Nosotras lo que Vemos muy marcada Es una preocupación Moral Manifiesta Sobre el problema De las intermediaciones Y aquí sí Del clientelismo político Hemos relevado Allí en el artículo Aparecen Los varios documentos Varias Apariciones Y presentaciones En las páginas web Del Ministerio Carteles Al presentar Los programas Como lo hacemos futuro Donde se menciona Nadie te opuedo De obligar A ir a ninguna Manifestación A cambio del programa Y otro tipo De esquemas Moralizadores De los programas De transferencias De ingresos En este caso Particularmente De la SEMO Futuro Que va de la mano De otros típicos Mecanismos Que han sido Parte de estas Marcas de la gestión Cambiemos Y que son parte De muchas gestiones En general Que han sido Los mecanismos De reempadronamiento Las migraciones De un programa Al otro Las migraciones De trabajadores De un lugar Al otro Etcétera También en ese sentido Esta idea De un ministerio De desarrollo social Atravesado Por una nueva lógica Que es la lógica De transformación De la SEMO Futuro Y una lógica A la vez Del salario social Complementario Política De las no contributivas O el mundo De la asistencia Diría De las más Importantes En clave De el pase También por el poder Legislativo Cosa que no es menor Para lo que es El universo De los programas Sociales Y de la atracción De los actores sociales Y luego Entonces Nosotras reponemos En ese trabajo Algo que venimos Siguiendo Desde su surgimiento Que es el mundo De ANSES En material o no Contributivo El mundo De las asignaciones De las asignaciones Universales Como ANSES Se nos presenta Como un actor Central Disputando Con el Ministerio De Desarrollo Social Con En clave De una tradición De sistematización Tecnificación Desintermediación Como actor De la política social Con prestaciones Más rígidas Pero también Más estables Y más masivas Cuestión que se vio Claramente Y se nos retoma En el mundo Y en el momento De la pandemia En el caso argentino El rol de ANSES Como un actor central En este sentido Que aún en Cambiemos Aún en la gestión De Cambiemos Frente a los cambios Que habíamos visto En el Ministerio De Desarrollo Social Permanece Mucho más Mucho más estable Mucho más seguro Sin embargo En ese momento Como una Cuestión Bien particular Del mundo De la asignación Nosotras allí Damos cuenta De este fenómeno Que se llamó Creditización De la asignación Universal Y tratamos de Bueno Con los pocos datos Realmente que tenemos Y que teníamos De dar cuenta De el endeudamiento De las familias Que se suma A los clásicos endeudamientos De las familias Con las tarjetas Con los bancos Con los prestamistas El endeudamiento De las familias Que tienen asignación Universal Y otras prestaciones No contributivas Con ANSES A altas tasas Situación que En el marco De la pandemia Se suspenden Esas cuotas Pero que ahora En los últimos días Con algunas particularidades Pero se vuelven A cobrar Y este es un tema Interesante Porque tiene que ver Entonces Con aún Las mismas prestaciones Los diferentes Sentidos Que van teniendo Aún las más rígidas Como la asignación Universal A lo largo De las diferentes Lo que llamamos Marcas de gestión O las diferentes gestiones Creo que estoy Mal de tiempo Jessica No sé si me querés Hacer Zenia Si estoy Bien o mal Cinco minutos Bien A ver Breve Porque un poco Digamos Esto es un poco La idea Que nosotras Venimos Trabajando Juntas Y Que nos interesaba Traer y compartir Y escuchar A los colegas Luego En el marco De la pandemia Nos parece Que este esquema Este esquema Bifronte De desarrollo Y ANSES Sigue siendo Sigue teniendo Un potencial Heurístico Importante Para pensar Algunas de las estrategias Que se montan En la pandemia Y después pensar Un poco A la luz De lo que hoy Convocaban En la conversación Que tiene que ver Un poco Al futuro Digo Un esquema Bifronte Que repone Entonces Nuevamente Al Ministerio De Desarrollo Social Sobre todo Con un protagonismo En materia Alimentaria Y una nueva Reformulación Entonces De los programas De cara Al nuevo Potencial Trabajo Pero con un Protagonismo Central Frente al Cierre De las Ventanillas Estatales Un protagonismo Del Ministerio De Desarrollo Social En clave De los procesos De territorialidad Informalidad De que activa Activa respuestas ¿No? Eso que en algunos momentos Ha sido criticado Del Ministerio De Desarrollo Social Como una posibilidad De dar respuesta Frente a esta situación Del cierre De Ventanillas A bruto Y el rol Protagónico De ANSES Con el IFE No hace falta Ni mencionar Con respecto A lo que ha sido Una política De una masividad Sin precedentes Con todos Millones de problemas Que ha tenido Pero una política Con una masividad Sin precedentes Que al plantear Un esquema Autofocalizador Y virtual Por completo Requiere ANSES Que es quien Permite por un lado Esa masividad Y esa rapidez Requiere también De la cantidad De mediaciones Sociales ¿No? Para poder llegar A las inscripciones Para llegar a los reclamos Quiero decir Con estos Referentes sociales Referentes religiosos Organizaciones En general Que han actuado Como posibilitadores Frente al cierre De ventanillas De una agencia En los primeros días ¿No? De una agencia Bueno Central En el marco De la política social Y que tiene a su cargo Un rol Tan masivo Como el de las transferencias Y que también El IFE Nos viene A reponer Esta gran preocupación Sobre contingentes Más grandes De población Sin transferencias Sin ingresos estables ¿No? Y que también Nos deja Interrogantes Y preocupaciones Etico-políticas Sobre ¿Qué va a suceder Ahora Una vez que El IFE Se discontinúa Una vez que No solo Algunos sectores Migran Hacia el potenciar Trabajo Hacia la oferta Más clásica Del Ministerio De desarrollo social ¿Qué va a pasar Con aquellos sectores Que implican Nuevos actores Nuevos sujetos Que no habían tenido Incluso en algunos casos Encuentros con el Estado En su rostro asistencial ¿No? ¿Qué va a suceder Con esos grupos Una vez que se hayan Quitado las prestaciones? Me parece que Esa es una pregunta Que dejo Digamos Dejo aquí planteada Porque De cara a Todavía Un escenario Poco optimista En relación con El mercado De trabajo Me parece que Ahí hay un Contingente Muy grande Que es también Muy novedoso Para quienes Venimos estudiando El mundo De la política social De los planes sociales Y de uno contributivo Y que nos deja Muchas preguntas Para futuro Como nos dejó Preguntas La pandemia Con respecto Al mundo De las transferencias En general Renovó Una discusión Vieja Que se viene teniendo Hace décadas Sobre El universalismo Verso la focalización Lo condicional Verso lo incondicional Que me parece Que es interesante Salir de ciertas Dicotomías En ese sentido Y empezar a pensar Digamos Las relaciones Justamente Entre Visiones Renovadas De el trabajo El trabajo De las actividades Y el mundo De las transferencias Pero que eso Tendrá que ver Cómo decantan Las relaciones De los actores Sociales Y su recursividad Los actores sociales Y políticos Y su recursividad Con la política social Pero digo Esta renovación De la apuesta Sobre las transferencias Que ahora Todavía está Está allí Están veremos No hay Un nuevo Posicionamiento Sobre el tema Pero que Nos llenamos De conversatorios Y de diálogos En los primeros tiempos De la pandemia Me parece que Dejan una discusión Muy abierta Pendiente Y preocupante Como para Poder seguir Conversando Freno a calle Sí, gracias Gracias Pilar Si les parece Damos lugar A la presentación De Eduardo Edu ahí justo Te estaba hablando Si te aparece La opción Para compartir Porque Eduardo Va a hacer Una presentación Con Diapositivas Sí Me aparece A ver si puedo A ver si se ve ¿Sí? Bueno Eduardo Es investigador Del Observatorio De la Duda Social Argentina El Gino Germani Es también docente En la Universidad De La Matanza Y ahora va a ver Si puede compartir Y nos va Sí, ahí se ve Edu ¿Están viendo? Sí A ver si puedo Pasarlo a pantalla Completa ¿Ahí está? Ahí estamos Sí, perfecto Bueno Bueno Un éxito Empezamos bien Bueno Bueno Muchas gracias Ya no sé Si me están viendo O no Lo principal Es que vean La presentación Y que me escuchen Así que Bueno Por supuesto Esto siempre es para festejar Un agradecimiento También reiterado Como lo hicieron Agustín Y Jessica Al principio A Martín Y a través de él Al Instituto Gino Germani Desde hace tantos años Festejar también Que podemos seguir Trabajando Que podemos seguir A pesar de la pandemia Que estamos juntos Con conocidos Amigos Aunque sea En dos dimensiones Y en rectangulitos ¿No? Pero tanto Algunos cercanos Que no vemos tan seguido Como algunos más lejanos Como Sandra y Pedro Que escuché Que Jessica decía Que estaban Así que bueno Cuando empecé a armar Esto me dio un poco De nostalgia Porque estaba buscando Los logos Y vi que Y encontré También el primer logo El del El del laboratorio 1 Que está acá abajo De 1999 Como bien había Adelantado Martín ¿No? Y eso Y hacía tiempo Que estábamos ya En el Germani Y trabajando con Con Agustín Y el equipo de Agustín Y bueno Y en un momento Apareció esta idea ¿No? Así que bueno Ahí me di cuenta Que hace Que hace tiempo ¿No? Así que bueno Pasamos a este Número 30 ¿No? Y yo lo que les voy a comentar Es con Con gran alegría Y también agradeciendo Que me hayan Me hayan posibilitado La presentación A los compañeros Les voy a presentar Datos De Que monitorean En una primera instancia El escenario laboral En mayo De 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 2020 En plena pandemia Eh A través de una encuesta Que realizamos También en un equipo Con el que estamos Con Agustín Salvia Que él lo dirige En la Universidad Católica Argentina En el Observatorio De la Deuda Social Donde tenemos Donde tenemos Una encuesta Propia Así que bueno Yo les voy a presentar En primera instancia Una situación A mayo del 2020 Les completo También Hasta ahí La publicación Les completo También con unos datos Más actuales De julio Octubre Y después Bueno Plantearemos Algo para el futuro ¿No? Para ver Cómo 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 Seguirá el país Para estar barajando Un poco Pilar También un poco Expresaba recién Su preocupación Con respecto a eso ¿No? Así que a ver Si puede avanzar La página Bien Muy brevísimo Estos datos Provienen Del programa Observatorio De la Deuda Social Que dirige Agustín Salvia También en la Universidad Católica Apunta A monitorear A medir Las privaciones Materiales Y subjetivas ¿No? Que afectan A la población Y Lo que ponemos Como una tabla Comparativa Son las Las normas Establecidas A nivel Internacional Por tanto Los derechos Del hombre Como los derechos Del niño La constitución Nacional O las leyes Y en lo que es El mercado De trabajo Los convenios Las recomendaciones De la OIT Y las diferentes Reglamentaciones ¿No? Por supuesto Que el observatorio Hace estudios A nivel más general Yo les voy a Presentar algo Focalizado Como ya les dije Hicimos en el mes De mayo Una encuesta Que es la que se está Presentando los datos Acá en este artículo Que solamente cubría Al área metropolitana De Buenos Aires Fue una encuesta Telefónica De 500 hogares ¿Sí? Lo que ven abajo En la parte de abajo Es la descripción técnica De la encuesta De 500 hogares Y que la empalmamos También para hacer Una encuesta Panel Porque básicamente Una encuesta Panel Con la encuesta De 1700 hogares 1770 hogares Del año 2019 ¿No? El tener una encuesta Continua En el tiempo El hecho De que Este También uno Tenga datos Puede reaccionar Más pronto Más rápido En este momento Es totalmente adversario Como de la pandemia ¿No? Hay un conocimiento También acumulado Con los hogares Y ya está el nexo ¿No? Por eso se pudo Desarrollar telefónicamente Básicamente Unas pinceladas Que le voy a dar Al escenario Laboral ¿No? Si uno comparaba La situación De los De los ocupados Con respecto En mayo Del 2020 Con respecto A la A la anterior A la pandemia En el año 2019 Vemos que El 8,2% Había perdido Directamente El trabajo Ya sea un empleo En relación De dependencia O ya sea Que no pudo Desarrollar Sus actividades Por cuenta propia Solamente El 26,4% Pudo desarrollar Sus actividades Normalmente Y el 39,3% Estaba directamente Suspendido O debió De trabajar Es decir Ya viendo esto Lo que se observa Que hay un impacto Muy importante Lógicamente Es lo que ha pasado En todos los países Del mundo Y lo que se prevía Y uno también Ya se confirma En todos estos datos Ayer salió Una encuesta Del Instituto Nacional De Estadística Y censo A este respecto ¿No? Una encuesta Comparativa Que las valores Relativamente similares ¿No? Esta El golpe este Del 8,2% De pérdida De posibilidad De trabajar Fue diferencial Según Diferentes Variables De corte Que aparecen En el trabajo Que está En la revista Yo les voy A presentar Una sola ¿No? Que es Según La 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 ocupación Que tienen Los trabajadores ¿Ven cómo Acá Para identificarlo Rápidamente Lo que ven Con azul Son los que pudieron Seguir trabajando ¿Sí? Las líneas Estas en azul Como son Totalmente Dispares Y los que debieron Suspender O dejar de trabajar Son estas verdes ¿Ven que acá Socios, patrones, empleadores El 44% Tuvo que dejar De trabajar O estuvo suspendido Los que menos Sufrieron El hecho De pérdida Del trabajo Fueron por supuesto Los trabajadores Del sector Público Con un 45,8% Y los del sector Privado En relación De dependencia Con un 40% Pero si ven Que se hizo Extremadamente difícil Que son Seguir Trabajando Para los Los empleados De casas de familia Los trabajadores Por cuentas propias No profesionales Los que hacen changas Ven el 57% No pudo seguir Desarrollando Sus actividades ¿Sí? Y aparece acá Algo de cómo Impacta también En el sector Privado formal Con casi un 30% De los trabajadores Que no pudieron Seguir Realizando Sus actividades Y también Tomando Los profesionales Independientes Es decir Uno empieza A ver acá Cómo esto Afecta Al sector Formal De la economía Este sector Privado Formal De la economía De cómo Lo necesitamos También Para la Recaudación De los impuestos Para tener Que solventar Todas las ayudas Que recién Explicaba También Pilar ¿No? Si vemos Esto La placa Siguiente Lo que está Expresando Son los que No tuvieron Ingresos O Hubieron Disminuidos Sus ingresos ¿No? Ven que Casi el 20% El 19,8% De los ocupados ¿Sí? Por efecto De la pandemia A mayo Del 2020 No cobró Ni tuvo Ingresos Una pérdida Muy importante ¿No? En cantidad Esto es cantidad De perceptores Laborales Que no recibieron Ingresos Solamente Tuvieron Los mismos Ingresos O más El 36% De los trabajadores Ocupados Y lo vieron Dividuido El 44% ¿Sí? Por supuesto Que esto Sigue siendo Dispare Según La ocupación ¿No? Los El verde Les está Expresando Del lado Derecho Lo que es La situación Más adversa El 44% De los socios Patronos Empleadores No tuvieron Ingresos Es muy menor Esto en el sector Público Más que nada Piensen que también En esta clasificación Del sector Público Están entrando Los que son Los Algunos Beneficiarios Que se están Declarando De alguna forma Como en el sector Público En el sector Privado También Es mínimo Aunque llega Un 15% Un 14,8% Los trabajadores Por cuenta propia No profesionales También tuvieron Un ingreso Cero Digamos Del 29% De De estos trabajadores Y en las casas De familia Afectó Casi el 20% De los trabajadores De casas De familia Con respecto A changas Casi un tercio Casi el 33% Vieron seriamente Afectados Todo esto Todo esto Queda Un panorama Muy adverso Que es el que Después vamos a ver En otros indicadores Pero si ha afectado Ya vamos Identificando Pérdidas de empleo Muy fuerte Y también Pérdidas De ingresos Esto es como Un dato de color Pero que nadie Sabía En qué En qué medida Las reglamentaciones De los De los trabajadores Que podían Seguir trabajando Que tenían La obligación De seguir trabajando Afectaba al total Con respecto Al total De trabajadores El 28% Tenían permiso O certificado De Para poder Seguir trabajando Ven que esto Es totalmente Dispar Según Las áreas Geográficas Menor en Cava Que en el conurbano A los A los pobres También tienen Más imposibilitada La posibilidad De trabajar Esto por los Perfiles Ocupacionales Que tienen Los de muy bajo También Solamente al 6,8 Tenía posibilidad De seguir trabajando Cuando Los En nivel Socioeconómico Medio alto Casi el 30% Podía seguir trabajando Los sectores Medios Profesionales Podían trabajar Más del resto Y también Los trabajadores Formales Los integrados Y también En mayor proporción Los varones Que la proporción De mujeres Que podía trabajar Algo similar También Es otro interrogante Que teníamos Me parece Por lo menos En toda América Latina Pero ¿En qué medida Se iba a poder Desarrollar El teletrabajo? El hecho De la pandemia Aceleró mucho Fuertemente Lo que fueron Las actividades Por teletrabajo Ahora estamos Haciendo una Nosotros Y los encuentros También Tanto profesionales Como académicos A través Del teletrabajo Pero solamente Casi el 27% De los trabajadores Del total De ocupados Decía que podía Realizar sus actividades Por teletrabajo Por supuesto Son mayores En Cava Que en el conurbano Por los perfiles Ocupacionales En los no pobres Que en los pobres En los de nivel Socioeconómico Más alto En los profesionales Que en el resto De las ocupaciones Y en el caso Del sexo Ven que hay Más posibilidades De las mujeres Que de los varones Posiblemente Por algunos Perfiles Que tienen que ver Con la segmentación Horizontal Del mercado De trabajo Con las Las ramas De actividades De enseñanza Sobre todo Que pudieron Seguir actuando Con mayor o menor Éxito O menor Y mucho menor Se podría decir Salvando los niveles Universitarios Y terciarios ¿No? Si no El desarrollo De la educación Fue bastante complejo En estos momentos ¿Sí? Bien Entonces Hasta aquí Un poco Una reseña Muy rápida Porque no quiero Tomar mucho tiempo De lo que fue el trabajo Se puede ver Más detalle O alguna consulta En las ampliaciones Lo que sí quería comentarles Un poco Un poquito más Adelante Los datos anteriores Son a mayo Estos datos Son a julio De la encuesta Que normalmente Anualmente Se realiza ¿No? Esta encuesta Ya es más grande Abarca A las ciudades De 80.000 habitantes Y más Y es una encuesta De 5.760 casos ¿No? Bueno Esto es un poco Lo que nos dejó ¿No? Entre julio Y octubre Lo que fue La situación De la pandemia ¿No? Estas son las evoluciones De las De las líneas De pobreza Y las líneas De indigencia La población Y los Y los hogares Que están quedando Por debajo De la línea ¿Sí? Lo que son Con respecto A las personas Ven que según Los datos De la medición De la Universidad Católica Por supuesto Estos no son Los datos Oficiales Entre el año 2000 Entre el año 2007 Y 2015 No son Los datos Que se generaban Desde la Universidad Católica La pobreza Pasó del 40,8 En el año 2019 Al 44,2 Por ciento De la población ¿No? Y lo que son Los niveles De indigencia Hablando Directamente Ya de población Para Para ahorrar Un poco De tiempo Pasó Del 8,9 Al 10,1 Por ciento ¿Sí? Acá se ve Mucho La amortiguación Lo que comentaba Pilar De cómo El IFE Y otras acciones Que se hicieron Desde el Estado Muy rápidamente Con un sistema Que ya Argentina Lo tiene muy Aceitado De asistencia A las familias Más vulnerables Cómo se amortiguó Mucho Este nivel De la Indigencia Que llegó Al 10,1 Por ciento Pero si no Se hubiera ubicado En valores Cercanos Al 27,9 Estimamos Nosotros Si no hubieran Estado Las transferencias Del Estado Sacando Jubilaciones Y pensiones Tradicionales Y sueldos Por supuesto Pero incluidas La UAH Y esta Tasa De porcentaje De población En situación De pobreza Hubiera pasado Del 44 Por ciento Al 53,1 ¿Sí? Esto indica Que las transferencias Son imprescindibles Que tienen que seguir Continuando Pero que no Alcanzan Básicamente Para que la población Salga De los niveles De pobreza Sí que ayuda A por lo menos Que parte De la población Pueda salir De los niveles De indigencia Pero consecuencia De la pandemia Y de la cuarentena Tenemos un 10% De población En situación De indigencia Por supuesto Que estos Los datos Estos Este es uno Solo De los indicadores De la precariedad Y de las condiciones De vida De las personas ¿No? Generamos Y hay muchos más Pero bueno Este es el más Evidente El que más Circula También en la población Y muy conocido Para ustedes Todos los especialistas Esto está directamente Asociado A una calidad Del mercado De trabajo ¿No? Lo comentaba Pilar Ella hablaba También De cómo Directa O indirectamente No sé si lo dijo así Pero que En un momento Hace varias décadas El mercado De trabajo Ya no es Un buen Asignador De recursos O eficientemente Asignador De recursos En la población Y el Estado Tiene que estar Solventando ¿No? Eso Ya desde Un programa Jefas y jefas Del año 2002 Que ya en el 2003 Tenía dos millones De beneficiarios Y después de ahí No hemos podido Salir de eso Y como bien Decía Pilar Hay muchas personas Que tampoco Pudieron salir ¿No? Que tienen como Una trazabilidad En el interior De los programas Lo cual nos habla De un núcleo duro De la pobreza De una población En situación De pobreza estructural Que estaría cercana A un 25% Ahora La única posibilidad Para salir de esto Es Que se reactive El mercado de trabajo Un mercado de trabajo Que tiene esta descripción Esto es una clasificación Lo explico Muy rápidamente Pero igual Es habitual Para ustedes De la población Económicamente activa Lo que ven En la base De las columnas Que las columnas Son una evolución Del año 2010 Al 2020 Es el empleo pleno El empleo pleno De derechos El empleo decente En terminología De la UT En 2020 Estaban El 43,6% De la población Económicamente activa Solamente Con un empleo Pleno de derechos Con un 27,4% Lo que ven en rojo Un empleo precario Es decir Que no es un empleo Registrado Pero que sí Tiene continuidad Con un 14,8% Lo que en Argentina Conocemos como changas Actividades Muy corta duración Con bajo nivel De ingresos Ponemos acá Un control De ingresos horarios Para separar El empleo precario El trabajo precario De este subempleo Inestable Que llega Un 14,8% Acá están incluidos También los programas De empleo Con contraprestación Y un 14,2% En el 2020 Directamente De desocupación abierta ¿Sí? Lo que se vio Acá Es un cambio De composición ¿No? No lo presento acá Pero tanto En nuestros datos Como en los datos Del INDEC Hubo una baja Entre 2019 Y el 2020 De la tasa De actividad Y de la tasa De empleo Es decir Jugó muy fuertemente El efecto De saliento En esto Es decir Estas son las tasas La evolución De las tasas De desocupaciones Que básicamente También es lo que ven En naranja Arriba Presentado De otra forma Pero ven que Las tasas De desocupaciones Que aumentaron Del 10,6% Al 14,2% En 2020 Pero si uno Le controla El efecto De saliento ¿No? Y más que Más allá Del efecto De saliento Del que dice Que no buscó Trabajo Porque no Pensó Que no lo iba a encontrar Sino El que Tratando De mantener Estables Las tasas De actividades Esta desocupación Del 14,2% Estaría En valores Cercanos Al 28,5% La tasa De desocupación Esto es lo que Nos está presentando La gravedad Actual Del mercado De trabajo Bien El mercado De trabajo Uno puede Trasificar También a sus Ocupados Desde Otro punto De vista De que En qué calidad De la estructura Productiva Están ocupados ¿No? Ya hablamos De la necesidad De generar Ingresos Para salir De la pobreza O de la indigencia Dijimos que Con las transferencias No alcanzaban ¿No? Dijimos que Tenía que Mejorar Este mercado De trabajo ¿No? Pero la calidad De este mercado De trabajo La posibilidad De generar Más puestos De trabajo Para bajar Esta tasa De actividad Y también La calidad De los puestos De trabajo Generados ¿Sí? De más De estos puestos Que haya Que haya Más porcentaje De estos puestos De trabajo Con empleo Pleno Depende De la estructura Productiva ¿No? Entonces Algo en lo que Estamos focalizando Adiviendo También A las Propuestas Ya muy Desarrolladas Desde Desde hace Hace varias Décadas Por la Cepal De ver La estructura Productiva De América Latina Como una Estructura Desigual Condual Estructuralmente Heterogénea En las cuales Conviven Diferentes Tipos De Hasta Diferentes Tipos De Sistemas De Producción ¿No? Desde Muy Artesanales Y muy De la Precariedad Laboral Y muy También De la Economía Social Y De la Economía Popular Con Los Altos Niveles De Productividad ¿No? Entonces Lo que Trata De Marcar Este Gráfico Es Eso Cómo Se Distribuyen ¿No? El Total De Sector Privado Formal De Alta Productividad Que Paga Buenos Salarios Que Tiene A Sus Trabajadores Generalmente Declarados Que También Tienen Una Defensa Esos Trabajadores Por La Negociación Colectiva De Sus Salarios ¿No? Ante También Otra De Las Grandes Adversidades Que Tiene La Argentina Que Es El Aumento De Precios Incontrolado ¿No? Unas Inflaciones Muy Grandes Que Muy Pocos Países En El Mundo La Tienen Y Por Último Un Tercer Sector Un Sector Mitro Informal ¿No? De Pequeños Establecimientos De Baja Productividad ¿No? Ven Que Acá Es Más O Menos Una Constante No Hay Grandes Variaciones Lamentablemente Aunque Si En Un Momento 2010 Estaba Mejor Con Solamente El 45,9 Por Centro De Los Trabajadores En Ese Sector Mitro Informal Pero Siempre Después No Hemos Podido Bajar De Este 45 Por C ¿No? Y Como Están Valores Cercanos Al 49 Al 47 O Al 51 Por C ¿No? Ven Que Casi Estamos En Los Márgenes De Error Estadístico Que Pueden Tener Nuestras Encuestas Esto Nos Está Hablando Y Ya Estoy Terminando Con Esto De Las Cuestiones Estructuralmente Serias Que Tenemos Que Resolver En América Latina En Gran Parte De América Latina Y En Argentina ¿No? Cómo Generamos Una Estructura Productiva De Mayor Calidad Y Sobre Todo ¿No? Es Un Debate Que Tenemos Presente Actualmente Es Es Por La Gravedad Que Nos Va A Generar La Pandemia Entonces Algunos Comentarios Ya De Cierre La Estructura Productiva Se Evidencia La Existencia De Esta Estereogeneidad Estructural Con Un Sector Muy Trinformal Muy Extenso ¿No? Las Transferencias Condicionadas Que Bien Que Bien Comentaba Pilar Y Coincidimos En Lo Necesarias Que Son No Alcanzan Para Mejorar El Nivel De Vida De La Población ¿No? Y Sobre Todo En Estos Momentos Y Sobre Todo En Momentos También Tan Complejos Como El Actual Donde El Sector Privado Formal Es El Que Se Ve Seriamente Afectado Y Ahí Se Ve Seriamente Afectada También La Capacidad Del Estado Para Recaudar Impuestos ¿No? Las Posibilidades Directamente Del Estado Para Recaudar Impuestos Entonces Lo Que Nos Tendría Que Llamar Esto A Es Tomar En Serio Todos Estos Problemas Pensar Que No Se Han Podido Solucionar Independientemente De Hubo Diferentes Formas De Pensamiento Diferentes Ideas Económicas Que Se Plantearon Diferentes Escuelas Económicas Puede Si Haber Mejorado En Algunos Momentos Con Buenas Medidas Puede Haber Empeorado En Otros Con Malas Medidas Si Por Supuesto Con Algunos Empeoramientos A Niveles Internacionales Que Podemos Haber Tenido Con Altas Y Bajas De Los Comodity Mayoritariamente De Argentina Produce Como Gran Productor Internacional Las Buenas Medidas Si Nos Pueden Mejorar Las Malas Nos Pueden Empeorar Pero Nunca Independientemente De Eso Logramos Resolver Los Serios Problemas Aunque Hasta El Año 2008 Que No Aparece Acá Para No Hacer Tan Larga Así Que Se Mejoró Pero Después De Ahí En Más Empezó Un Estancamiento En Las Cuestiones Importantes ¿Qué Tendríamos Que Conseguir Políticas De Estado Políticas De Estado Que Es Una Particularidad De Argentina No Tener Políticas De Estado Por Lo Menos Desde Mío Nuestro Punto De Vista Nos Nos Pasan No Solamente En La Parte Productiva Y Del Trabajo Sino También Cuando Vemos Algunas Cuestiones Educativas Cuestiones De Salud O Cuestiones De Seguridad O De Los Diferentes Ámbitos Que Son Áreas De Estudios Del Germani Que Sean Consensuadas Sustentables Y Duraderas Es decir Que Tienen Que Armarse Más Allá También Del Sistema Político Aunque Es El Resto De Los Dirigentes Tendríamos Que Formar Una Mesa De Diálogo Que Posibilite Desarrollar El Sistema Productivo Que Indefectiblemente Ahí Tienen Que Estar Sentados Los Empleadores Los Empresarios Que Son Los Generadores De Un Empleo Privado Que Puede Ser Dinamizador Y Generar Riquezas Algún Formato De Inversionista Porque Otro Problem En Argentina Es Que No Tenemos Inversiones Genuinas Importantes Que Vayan A La Fase Productiva Desde Hace Décadas Un Formato También De Formadores De Precios Por Esto De Lo Que Hablamos De La Inflación Imprescindible Que Este La Parte Del Trabajo Los Sindicatos Representantes De Las Organizaciones Y De Los Trabajadores Registrados También Las Organizaciones De Base Bien Comentaba Pilar Como Son Los Que Organizan Las Economías Regionales Perdón Las Economías De La Economía Social No De Economía Popular Los Que También Representan Aparte De Los Que No Pueden Ni Participar Del Mercado De Trabajo Que Son Muy Excluidos Que No Solo Están En La Periferia Muchas veces Están Excluidos Y La Única Forma Que Tienen De Protestar Es Cortando Una Ruta Cortando Una Calle Con Una Movilización Y Otro Porque Necesitamos Todo El Pensamiento De Las Universidades Los Institutos Nacionales De Tecnología Agropecuaria Tecnología Industrial Porque Tenemos Que Poner En Valor Todos Esos Recursos Y Esa Riqueza Que Siempre Decimos Pero Pocas Veces Pudimos Poner En Valor Que Tiene Argentina Y Para Eso Necesitamos Generar Bienes Y Servicios Más Bienes Y Servicios Y Que Sean Vendibles No Solamente Interno A veces Cometemos El Error De Focalizar Mucho En Un Mercado Interno Que Es Necesario Pero También Es Estrictamente Necesario Potenciar La Producción De Bienes Y Servicios Para Un Mercado Externo Para Aumentar Las Exportaciones Para Que No Tengamos El Cuello De Botella Con Los Dólares Que Cuando Aparece Nos Sorprendemos Pero Bueno Cuando Yo Lo Estudié Hace Mucho Tiempo Ayer Era Viejo ¿No? Todos Los Estudios De Diamant Y Todo Del Stop And Go ¿No? Entonces En Esto Si Que Tenemos Que Tratar De Construir Las Políticas De Estado Teniendo Muy En Cuenta También Las Economías Regionales ¿No? Carecemos De Economías Regionales Potenciarla Para Que También Evitar ¿No? Las Migraciones Forzadas De 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 Las Familias Que No Encuentran Trabajo En Su Lugar De Origen No No Encuentran Posibilidades Sobrevivir En Sus Lugares De Origen Y Aumentan Esos Cordones De Las Grandes Ciudades ¿No? Donde También Se Desarrolla Mucho Más La Pobreza Que Lógicamente Ellos Están Más Más Cerca Objetivamente Están Mejor Porque Están Más Cerca De Un Estado Que Le Puede Dar Mejor Escuela Para Los Chicos Una Mejor Asistencia En Un Hospital O La Posibilidad De Hacer Una Changa Pero Se Aumentan De Ese Modo Todos Los Cordones De Pobreza De Las Grandes Ciudades Y Se obliga A Las Poblaciones A Migrar ¿No? Así Gracias Eduardo Bueno Espero Estuvimos Bien Estuvimos Bien ¿No hubo Problemas Técnicos? Abrimos Si Quieren Yo Tengo No No Creo Que Venimos Bien Creo Que Bueno Un Poco La Idea Resta Prueba De Esta Idea De Que Pensar Ya Que Estamos En Diciembre Y Esperamos La Segunda Ola Del COVID-19 Cómo Pensar Digamos La Pospandemia O Las Este Los Efectos Que Tuvo En Términos Sociales Sobre El Tejido Social ¿No? Y Entonces En Ese Sentido La Presentación De Pilar Creo Que Nos Aportó Algunas Ideas Con Respecto Al Rol Y A De La Presentación De Eduardo Apuntó A ver Cómo Hubo Efectos Inmediatos Con Esta Encuesta De Mayo Sobre El Mercado De Trabajo Y Como Siempre De Manera Desigual Y Por Más Bajo De La Estructura Social Quienes Son Los Sectores Más Afectados Yo Solamente Para Abrir Paso Convocamos También A Los Autores Y Las Autoras Del Número Si Querían Hacer Una Relación A Sus Temas Así Que Antes De Dar Paso Querían Solamente Rescatar Para Que Después Pensemos Para El Debate Esta Idea Que Señaló Pilar Al Final De Incorporar Sujetos Como El IFE Tuvo Esa Capacidad De Incorporar Sujetos Que Hasta el Momento No Habían Tenido Algún Encuentro Con El Estado En Su Forma Asistencial Y Cuáles Son Los Efectos En Términos De Subjetividades O De Integración Social En Términos Más Subjetivos Creo Que Ese Puede Ser Uno De Los Disparadores Para La Discusión O Para Pensar Y Luego Retomar Un Poco De La Presentación De Eduardo Como También La Gratividad De La Pandemia Se inserta También En Un Modo De Organización Social Capitalista Particularmente Latinoamericano Y También Traer Un Poco A Aportar Cómo También La Fase Del Desarrollo Del Modo De Organización Social Capitalista Es Algo Que Hemos Venido Trabajando Discutiendo Con Algunos Colegas Y Algunos Colegas Cómo También Se Expande Este Problema De Los Grandes Sectores Informales La Precaridad Laboral Nuevas Formas De Organización Del Trabajo También A Pensar Nuevas Formas De Organización De Sistemas De Protección Social El Artículo De Carmen Aguara Que Hoy No Pudo Estar Presente Apunta También Bien En Ese Sentido De Un País Europeo Desde Una Mirada Por Además Desde Norte Global Entonces Creo Que Nos Dan En Algún Baja Así Que Quienes Quieran Participar Tienen Permitido Abrir El Micrófono Y Intervenir O Pueden Hacerlo Por El Chat Y Lo Tomando El Chat O La Participación De Autores ¿Alguien Diga Algo Porque Yo no Si es Que Mi Internet No Anda Que Puede Ser Yo Tengo Una Pregunta Para Arrancar Te Escucho No sé Si A todos Nos Pasa O Por La Ver Gracias Escucho A Sí Tengo Una Pregunta Para Arrancar No sé Si Alguien Más Está Antes Pero En todo Caso Por El Chat Podemos Ir Organizándonos Y No Piendo La Palabra Pero Para Arrancar Una Pregunta Tengo Una Pregunta En realidad Para Pilar Que Después En todo Caso Retomamos También En la Convocatoria Al próximo Número Pero Con esta Cuestión De las Transferencias Y con Todo lo Que fue Este Año En cuanto A esta Expansión Esto Que retomaba Jessy Recién De Esta Expansión Del Estado Que se Ha A A Hogares Y A Trabajadores Que Antes No Lo Habían Visto La Cara Asistencial Del Estado Como Ves La Cuestión Como Queda Planteado La Cuestión Del Ingreso Universal De Las Distintos Datos Del Ingreso Universal Más Siguiendo Tenía Tenía La Impresión De Que Este Podía Ser Un Año En El Que Haber Avances En ese sentido Y Pareciera Como Que Estamos Yendo Aceleradamente Hacia Una Hacia El Retorno De Ciertas Posiciones Fiscalistas En El Cual Incluso El IFE Se Retiró El IFE Que Podría Llegar A Ser Esa Semilla Esa Perspectiva Ahora Estamos Hacia Un Regreso Es decir Como Como Lo Ves Vos Que Has Trabajado También Con Gustavo De La Renta Básica Esta Cuestión Y Los Desafios Que Tiene Para La Argentina El Tema Si Tenés Algo Para Pensar En Ese Sentido Como de Ingresos Básicos O De Rentas De Seguridad No sé Cómo Organizamos Si Juntamos Un par De Intervenciones Y Después Volvemos Todos A Circular Me Parece Bien Yo Puse Juntando Para No Para Monoporizar El Micrófono Absolutamente Escuchar A otros Y Después Retomo Pero Si Tengo Algunas Cosas Para Reaccionar Después Retomo Lo Noto Si Hay Otras Preguntas Por El Chat O Comentarios Independientemente Que no sean Preguntas A los Expositores Y Expositora Expositora Sino Que sean Comentarios O Alguna Reflexión Que se Quiera Compartir Más Que Bienvenido Yo Tengo Un Comentario En Relación Al Artículo Que Cuando analizamos Trayectorias Ocupacionales Me pareció Muy buena La presentación De Recién Eduardo Porque yo Pensaba Cómo Esto Se va a dar En relación A la trayectoria Ocupacional De las personas Por ejemplo Mes a mes Con todo Con todo Con todo lo Que fue La pandemia En eso Que se Vio De Mucha Gente Con Pérdida De Empleo O Con Disminución De Ingresos Cómo Se va A Recomponer O A Mantener O Si las Personas Van a Volver En Ocupaciones De menor Calificación O Si van A poder Reinsertarse O No Y en Qué Medida Eso Me Me pareció Muy Interesante Para Pensar En Trabajo De Las Situación De Cambio Y Cómo Puede Ser Esto En Dos O Tres Años Analizarlo Mes A mes O Quizás Introducir Un análisis Más De Tiempo De Ver Qué Pasaría Eso Muchas Gracias Joaquín Si Totalmente Quizás Eduardo Después Al Final Quiera Retomar Algo Yo También Me Parecía Una Pregunta Interesante Esa Que Estás Trayendo ¿Algo más? Buenas tardes Hola Sí Buenas tardes No sé Si Me Escucha Hola Héctor Sí Bueno Yo Tengo Un Bueno Yo Me he Referido En Mi Artículo A A A A Los Jóvenes Comerciantes Inmigrantes Extranjeros En Santiago De Chile Que Venden En La Calle Como Una Oportunidad De Trabajo Y Creo Que Todo Lo Que He Escuchado De Los Expositores De Eduardo Y Creo Que Tiene Que Ver Mucho Con La Con Un Problema Estructural En América Latina En Chile O en Bolivia También Hay un Fenómeno Digamos Donde La Gran Parte De La Populación Económicamente Activa Trabaja En El Sector Informal De Economía Entonces Uno De Los Sectores Más Vulnerables Dentro De La Estructura Social Son Los Jóvenes Los Jóvenes Que Tienen La Desventaja De No Tener La Experiencia De Trabajo De No Tener Un Título Profesional Que En Muchos Casos Que Tienen 18 20 22 Años Y No Tienen Una Profesión Y Tienen Que Trabajar En El Sector Informal De Economía Entonces Creo Que En El Caso Chileno Pues Lo Que He Visto Es El Ascenso De La Población Inmigrante De La Región De América Latina Y Que Se Concentra El 60% De Los Inmigrantes Extranjeros Están En Santiago De Chile Entonces El Caso De Los Inmigrantes Peruanos Por ejemplo Que Venden Comidas En La calle O El Caso De Los Migrantes Haitianos Dominicanos Que Venden Zapatillas Entonces Es una Realidad Que Tiene Que Ver Mucho Con Las Oportunidades Laborales Que Ofrecen Nuestros Países Entonces Cuando No Hay Estas Oportunidades Laborales La Gente Va A Crear Sus Propias Formas De Subsistencia Crear Estas Propias Formas De Subsistencia Muchas De Estas Digamos La Característica Es la Precariedad No Tienen Un Derecho Social Derecho A la Salud No Tienen Vacaciones Parece El Comercio De La Calle Es Una Forma De Auto Explotación Que Impera Entonces No Si Escuché Decir Una Palabra Economía Popular Algo Así Si Cuando Se Defiene Economía Popular O Cuando Mencionaron El Concepto De Informalidad Como Como Lo Que Bueno Que Otros Componentes Lo Este Que O Cuáles Son Los Otros Componentes En Mi Caso Por ejemplo Yo Considero Que Parte De Una Economía Informal Están La Gente Que Vende En La Calle El Comercio De La Calle Y Lo Cuál Es Recudente Acá En La Paz En Bolivia En Alto Los Que Conocen La Paz Hay Mucho Comercio De La Calle Entonces Más Aún Con Esta Pandemia Aunque Yo Pues No Esa Pandemia Un Poco Ha Agudizado Digamos Las Condiciones De Trabajo Las Oportunidades Laborales Por La Por La Misma Crisis Social Y Económica Entonces Pues Tal Vez Como Pregunta ¿Cuáles Serían Las Alternativas O Los Las Políticas Que Puedan Implementar Nuestro Los Países Para Poder Reducir Digamos El Índice De Informalidad Y Cómo Pues También En El Caso Chileno Es Una Cuestión Más Estructural Por El Hecho De Que Hay Estratos Muy Pobres En Santiago Y Que Me Refiero A La Población Chilena Y Quienes Viven Del Comercio ¿No? Del Comercio Informal O Clandestino Está Prohibido Entonces El Estado Lo Que En Vez De Promover Los Persigue Los Quita Entonces Es Una Una Situación Bien Precaria Que A Vez Soslayamos O A Vez En El Caso Chileno Pensamos Que Es Un País Próspero Económicamente Pero Es Para Un Sector De La Sociedad No Es Para Todos ¿No? Entonces Hay Un Sector De La Sociedad Chilena Que Vive Pues En Una Economía Precaria Sobre Todo Me Fija Mucho En La Poblos Inmigrante Porque Es Creo Que Si Existe Una Economía Informal Yo Lo veo Así Por un Problema Estructural Que No Lo Han Superado Muchos De Los Países Por El Eche De Que Vivimos En Una Época Digamos De La Inmigración Invasión De Productos Asiáticos La Destrucción De Una Industria Nacional Y Que El Modelo Neoliberal Ha Sido Digamos El Escenario El Mejor Escenario Para Que Pues En el Caso Boliviano Por No Decir Desaparezcan Ya Las Industrias Locales Nacionales Que Antes Que De Lo Poco Que Había Antes No Que Son Muy Pequeñas Entonces Creo Que Pues No No Conozco Los Otros Artículos En realidad Como se Está Presentando Así Entiendo Que Pues A Partir De La Lectura Que Se Pueda Ser Podemos Estar En Contacto Y Estar Intercambiando Algunas Ideas Conceptos O Categorías Pero Me Interesa Mucho Hacer Esta Relación Entre La Sociología Y La Economía Pero Pero No Tanto A Nivel Macro Tocando Ciertos Aspectos Como En Este Caso La Población Que Vive En El Árido Urbano Pero Que Trabaja De Una Economía No Tanto En El Sector Privado Ni En Estatal Pero Es Una Economía Más Construye Por Cuenta Propia El Comercio Es Una Manifestación De Esos Sectores Que Viven De Una Economía Que No Yo en mi artículo Más Me he referido A los Jóvenes Entre Dieciocho Y Veintinueve Años Que Trabaja En El Comercio Y Cómo Con Estas Economías También Individuales Mejoran En Cuanto A Sus Oportunidades Para Tener Una Casa Un Terreno Estudiar Mandar Dinero A su País Para Construir Su Casa Entonces Hay Distintas Tractorias Sociales Laborales Que Que Pues Digamos En Las Cuatro Cinco Seis Entrevistas He tratado De Mostrar En El Artículo Bueno Solo Eso Pero Me Me gustaría Un Poco No Sé Definir Este Concepto De Economía Informal Cuando Hablan De Economía Popular En Concreto No Será Un Discurso Nomás Lo Que Se está Diciendo Porque Todos Están Sujetos A Una Estructura A Un Estado Que Tiene Reglas Normas Bueno Gracias Muchas Gracias Por Tu Aporte Gracias No Sé si Tenemos Más Intervenciones Alguien Que Quiere Tomar La Palabra Bueno Quería hacer un breve Comentario Lo Más Bueno Antes Que Nada Agradecer A Todo El Equipo Del Instituto Y Al Equipo Editorial De La Revista En Nombre Carolina Damián Y De Parte Mía La Reflexión Comentario Pregunta Para Los Opositores Y Para Todos En General Es Respecto Un Poco Tomando También Lo Que Lo Que Planteaba Héctor Y Joaquín Respecto A Las Perspectivas En Particular En Nuestro Trabajo Nosotros Estudiamos Con Un Método Empílico Nuevo Si se Quiere Las Condiciones En Que Se Reproduce La Fuerza De Trabajo En Argentina Pero Lo Enmarcamos En Un Contexto Histórico De Deterioro Que Uno Podría Situar A Mediados De Los 70 En El Ciclo Quillenerista Parecería Ser Una Excepción A La Regla De Lo Trabajadora Argentina Entonces Mi Pregunta Era Respecto A Como Ven Las Potencialidades De Recuperación Un Poco En Cuenta Lo Que Uno Sabe Sobre Las Trayectorias Laborales En Los Sectores Males En Las Actividades De Changas Que Por Ahí Hay Una Gran Rotación Laboral Pero Pensado En Esta Dinámica De Largo Plazo De Deterioro Si Ven Alguna Posibilidad De La Post Pandemia Si Es Que Existe Algo Así Haya Una Recuperación Una Vuelta A Los Niveles Anteriores O La Pandemia Viene A Poner De Manifiesto Este Deterioro Estructural Que Venimos Sufriendo Desde Los 70 Bueno Nada Gracias Nido Muchas Gracias Una Pregunta Interesante No Se De Otros Comentarios Hola Yo quería hacer un comentario Bueno Un comentario Pregunta Bueno Y agradecer obviamente a todo el equipo Que Por el trabajo A mí me quedó Me quedaron Impactaron Como siempre Sucede Los datos De Empleo En casas Particulares Que mostró La presentación De recién Y Me queda O digamos Reavivo Una inquietud Que es Esta discusión Sobre Un sujeto Destinatario De políticas De presencia Del Estado Porque Un sector Que Por primera vez Fue Atendido Por En este caso Durante la pandemia Por la IFE Fue incorporado Con una categoría De beneficiarios Sin embargo Bueno Ante Ante La finalización De De la última Del último El último IFE Se vuelve A perder Ese lazo Y Justamente Los datos Bueno Son De los más Alarmantes Es el sector Hoy Más precarizado Más vulnerado Incluso Y Las tareas Que realiza Son Bastante Esenciales Y no hay Una posibilidad Me parece Y por lo que He leído De De reinserción Digamos No hay posibilidades De De reproducción De esas vidas Entonces Me queda La inquietud Me dejó Pensando La pregunta De Jessica Sobre Las posibilidades De consolidar Sujetos Aunque sea Parcial Grupos parciales Para Para identificar Políticas En el contexto Que se viene Porque evidentemente Hay que generar Otro tipo De De intervenciones Así que Bueno Ahora Más que nada Transmitir una inquietud Más que una pregunta Para reforzar Un poco la línea De lo que Estaban comentando Gracias Gracias Tania Ahora suele pasar Digamos Y que Bueno Bien Bueno No sé si hay Más comentarios O más preguntas Y si no Me parece que Podemos Un poco darle Paso A Que Quizás Pilar Y que Eduardo Retomen A mí Me parece que Hay Algunos temas Más La pregunta Esta Sobre el IFE Bueno Lo que recién Plantea Tania Son Preguntas Que tienen que ver Con los tipos De intervención Que un poco La pandemia Puso En El manifiesto Y Un poco Pensando también La pos Pandemia Como decía Guido Si es que Tal cosa Existe Y también Esto que planteaba Joaquín Y que de alguna manera Traía Héctor Relacionado con las Trayectorias Ocupacionales La informalidad Persistente Y Bueno Eso para un poco Para que también Quizás pueda retomar Eduardo También de forma breve Un comentario Quizás para Para Héctor Que la idea Del concepto De economía popular Es un concepto Muy Extensamente Difundido En Argentina En el campo De las organizaciones Sociales Y También en el Medio académico Y que quizás Bueno Es un término Que no Está tan difundido En otros contextos Locales Así que bueno Eso cabe aclarar Así que bueno Si me parece Que Pilar Tome la Palabra Y Luego también Eduardo Y bueno Si quedan otros comentarios Nos hacemos Luego Bien Esperá que voy a Apagar la cámara Que me están Soplando acá Es raro Hablar a los cuadraditos Para mí Todavía No me acostumbro Pasan meses Y me sigue Costando En realidad Respuestas No Digamos Nuevas reacciones Muchas dudas Y el contexto Pandémico Es raro también Porque nos somete Esto de tener Que estar Pensando cosas Y el ritmo académico De pensamiento Es medio lento Y es como A la vez La necesidad Que tenemos De decir De pensar Con otros Permanentemente Y otras Sí creo que ese sujeto Bueno Jessica Levantaba al final De la presentación Yo no No tengo mayores Comentarios Pero sí Creo que es Un gran sujeto Un gran sujeto Nuevo El que queda Por delante Y creo que Tal como se están Consolidando Hasta ahora También Digamos Es cierto Que ha pasado Muy poco tiempo Es muy vertiginoso Todo Va cambiando Muy dinámico Las respuestas Tanto por el lado De El mundo De la asignación Universal De ANSES Digamos Retomando la centralidad Con las últimas Modificaciones De la asignación Universal Su ampliación Su extensión Y algunos cambios Internos De la UAH Quiere decir Poniendo la centralidad En el mundo De los niños Niñas y adolescentes Digamos Retomando ese lugar De ANSES Ubicado En ese lugar Y el rol Del Ministerio De Desarrollo Social Con el potencial Joven Dejan Efectivamente A esta población Por lo pronto Bueno Digamos En veremos Yo no No es menor De cara A la Por más que han tenido Un vínculo Con sobre todo ANSES En realidad Con ANSES A través del IFE Lo que tiene que ver Con pensar O imaginar En una situación Hipotética Estas poblaciones En su vínculo Con el mundo De las contraprestaciones Y condicionalidades Que no es usual Para estos sectores ¿Cierto? Es decir Yo mencionaba Y reponía La idea De corresponsabilidades De exigencias Múltiples De la ocupabilidad Pero eso está pensado Claramente Para el mundo De los sectores Populares El mundo De la pobreza Vinculado Con los programas Sociales Vaya uno A pedirle A gran parte De estos sectores Que contrapresten Condicionen Etcétera En un nuevo escenario De política social Entonces digo Ahí La discusión De la condicionalidad Y la incondicionalidad Me parece que va a ser Central De cara A este conjunto De la población Si es que es objeto De preocupación De la política social O sigue siendo Digamos Una preocupación Más del mundo Del mercado De trabajo Y de que se inserten O se reinserten O estabilicen Sus ingresos Más que se reinserten A través del mercado De trabajo La otra preocupación Que me parece Que también Y escuchando Las preguntas Me surgían Tiene que ver Con la insistencia De poner Los grupos familiares Como destinatarios De la política social Que este también Es un tema Que se puso bien En agenda Los primeros días A partir del IFE Y de otras experiencias A nivel De otros países De la región Y países europeos De las transferencias ¿No? El IFE ha demostrado Que gran parte De los reclamos Están vinculados Con la dificultad Para captar Ese grupo familiar Por cierto Dinámico Por cierto Que el grupo familiar No es el que está El registro nancés Que cambia Que uno se divorcia Que tiene más hijos Que digamos Aparecen un montón De cuestiones Y que fueron las principales Yo no tengo los números Aquí enfrente Pero la principal causa De los Cuatro millones De reclamos Que quedaron Afuera De el IFE Entonces digamos Tema central Pensar también En sujeto De quién Digamos La transferencia También con respecto A esta población Que decíamos Queda afuera Me parece que es interesante Seguir Las otras medidas No ver estas medidas De transferencias Aisladas Sino de ver Otras medidas Que tuvieron que ver Con mitigar El gasto De las familias Es decir Me parece que ahí Habrá que darle Un seguimiento Para ver Cómo Afecta Los bolsillos Y los ingresos De la familia En función De las políticas Para mitigar El gasto Que hubo En el marco Del portafolio De políticas Pandémicas Con respecto A lo que Traía Santi Del ingreso Universal No sé Hacia dónde Deberíamos ir Nuestra investigación Es cierto Que va más Por el lado Del Estado En acción De los rostros Del Estado Una visión Más del cruce De sociología Política Y políticas Sociales Y retomaba Y retomaba yo Cuando hacíamos Un trabajo Con Gustavo De hecho Gamayo Sobre el IFE El trabajo De Claudia Danani Que no me voy a acordar El nombre ahora Y si me meto En la computadora Seguro hago Algo Hay una Hay una explicación O un argumento Mejor dicho En base Del escaso Del estrecho Espacio fiscal Para este tipo De políticas De corte Universales Por otro lado Digamos Me parece que Uno debería pensar La cuestión De la legitimidad Del orden político Y moral De la legitimidad De políticas Universales En un entorno Donde La fortaleza Yo decía Es un acto Simbólica y material Del mercado Digamos Del trabajo En tanto empleo O en tanto Otras formas De trabajo También Es central En el caso argentino En la mayor parte De los países De la región Pero digo Estoy pensando En el caso argentino Entonces en orden De lo legítimo Me parece que hay Un camino enorme Para pensar El mundo De la universalidad Y la incondicionalidad Tal como Se plantean En ese tipo De políticas En el caso argentino Pero sobre todo En clave De De quiénes son Los sujetos políticos Que están traccionando Si hay Este tipo de medidas En los primeros días De la pandemia Yo veía El concepto De universalidad Como un emergente Importante Y hemos participado Yo decía Hace un rato En cantidad De espacios Académicos De discusión Mítica Pero con sentidos Muy polisémicos Porque en realidad Los actores De la red de renta Básica Internacional De aquí De aquí del país Han repuesto Esa discusión En sus términos Más Más puros La universalidad Y la incondicionalidad La universalidad Como principio Ciudadanizante Ahora bien Luego en realidad El concepto Va tomando Dos formas Bien polisémicas Y esa universalidad En realidad Es más bien Una masificación Es más bien En algunos casos En algunos actores Un horizonte De llegada Pero en realidad De lo que están hablando Estos actores Pienso Desde El Papa Francisco Desde los actores De la CETEP El plan El plan Marshallito Y todos los actores sociales Que se fueron manifestando En esta cuestión Creo Y si no Corríganme Para eso estamos aquí Peleémonos un poquito Que tiene que ver Con sentidos De la universalidad Más bien De cierta masividad O de cierta necesidad De masificar O de extender Las transferencias En edades activas Y de anclarlas En este sentido A visiones del trabajo Más amplias ¿No? A visiones del trabajo De la economía social Barra de la economía Popular A nuevos Trabajos Reconocidos Como trabajos En realidad Más que nuevos Ahora reconocidos Como trabajos Por ejemplo Tareas de cuidado Pero no necesariamente A pensar el eje Universalismo Condicionalidad Que desde Los actores colectivos Por lo menos Desde lo que nosotros Fuimos siguiendo Tanto con Ángeles Con el resto Los compañeros Del equipo Derecho social Y política pública Está puesto En clave De visiones Individualizantes ¿Sí? Visiones individualizantes Visiones que Digamos Son riesgosas En clave De lo que es El potencial Y el acervo político Que manejan Los movimientos sociales O los actores De la economía social Etcétera En este sentido En este sentido Digamos Me parece Que cómo cristaliza Si yo tuviera Que pensar La pregunta Que hacía Santi De cómo cristaliza Me parece Que hoy por hoy De vuelta Salió totalmente La escena Cualquier ejercicio Digamos Activado ¿No? O que muchos estaban Y que insisto Esta idea De la activación No de generación Sino de activación De mutua Invinicación Ahora bien La pregunta Entonces Es de ahora en adelante Si este es el rumbo Por el lado Del potencial trabajo Potenciar joven Y las diferentes aristas Que está tomando Esta cuestión Es bueno ¿Qué hace la política social Con todo ese acervo? ¿No? En términos De reconocimiento De políticas Vinculadas Con información Con mapear ¿Qué es lo que se ha hecho? En todo ese acervo Que ha habido Durante añares ¿No? Poco se sabe Ahora está el RENATEP Bueno, hace tiempo que está Pero ahora se reactivó El RENATEP Como registro De trabajadores De la economía popular Es decir Entonces Dejar de darle Un lugar de residualidad Y ubicarla En un lugar central De lo que ha hecho Y hace La política social En la relación Con esos actores Sociales Y colectivos Y por otro lado En términos de Me parece que hay Un camino todavía De discusión Y discusión Político-académica Sobre Romper con ciertas visiones Que dicotomizan Entre transferencias O individualizantes Versus colectivas ¿No? Digamos Versus procesos De colectivización Me parece que Una forma Digamos Para transitar Ahí De pensar La masificación De las transferencias Para no decir La universalidad Como una forma De potenciar Los fondos De la economía Y de los proyectos De la economía Social y popular Y no en clave De cierta Contradicción ¿No? Cierta forma Dicotómica De plantear Estas cuestiones Pero cerrando Un poco Y la pregunta De Santi Hace un ratito Me parece que Insisto Yo no veo Hoy por hoy No veo espacio No veo espacio fiscal No veo espacio político Y no veo actores Que se apropien De digamos Ni actores De las élites Digamos Del funcionariado Ni tampoco De los movimientos sociales Que se apropien De ese tipo De política En todo caso Veo una Digamos Cierta ampliación Y lugar Para seguir pensando La vinculación De transferencias Con esquemas De algún tipo De trabajo O labor Pero que por cierto Por lo pronto Veo con cierta Preocupación De lo que planteaba antes Bueno Este núcleo De población Que no ha sido Parte De este entramado De la política social Cierro con eso Gracias Pilar Eduardo ¿Querés retomar Un poco De los temas Que se habían planteado? Sí Si nadie quiere Participar Retoma un poco No sé si hay Alguien más Para que quiera Comentar algo Retoma Y después Hacemos una Segunda ola Para Bien Una línea Tal vez Sobre cada uno Santi Vos decías El ingreso Básico Universal O un ingreso Ciudadano El tema Por supuesto Es debatible Y está en agenda Desde hace mucho Tiempo ¿No? Pero Por lo que yo Conozco Hay solamente Yo tengo conocimiento De dos estados Dos estados Solo a nivel mundial Que tienen algo Realmente Ciudadano Y universal ¿No? Uno es uno Finlandés Que no me acuerdo Y el otro Es Alaska ¿No? Uno de los estados De Estados Unidos Y lo que nos prueba Esto es que Esa idea Así totalizadora Universal Son estados Que tienen Estados De benefactores Muy fuertes ¿No? Ingresos muy fuertes ¿No? Entonces Eso mismo Hace operativamente Inviable Lo que sea En Argentina Algo de ese tipo ¿No? Ahí viene Lo que comentaba Pilar La tensión Entre lo focalizado Y lo universal Que sociedades Como la de América Latina Terminamos en algo Focalizado Para las emergencias Son esquemas de emergencia Y que son cada vez Más complejos En el futuro Por esta cuestión De la baja En la cantidad De bienes Y servicios De riqueza Que vamos a generar Los argentinos Se prevé En este 2019 Cerca Como mínimo Un 10% Algunos dicen Un 13% menos De producto bruto El tema Del IFE Muy posiblemente Yo pienso Que se pueda llegar A equilibrar La pérdida De ingresos Del IFE Solamente Del IFE Con la reactivación De un poco Del mercado De trabajo ¿No? Mismo algunos Ministros Ya están diciendo También El ministro Arroyos Estaba diciendo La reactivación Del mercado informal Y todo Que equilibraría Un poco Del IFE Y quedaría También Como bien decía Pilar Y después apareció El comentario Esos nuevos sectores Que tendrían que ser Asistidos por el Estado ¿No? Que un IFE De 10.000 pesos Tampoco le alcanzaba Para un sector De un sector Medio O a veces Medio alto ¿No? Y que sí Que no son objetos De las políticas Sociales Y que tampoco Están acostumbrados ¿No? Van a tener Serios problemas Eso son Es el tema De la clase media ¿No? Cómo se va Se va a ver Muy alterada También sus condiciones De vida Y hasta perder Tal vez ese calificativo De clase media Por ingresos Sí va a quedar Siempre ese capital Simbólico Del que siempre Hablamos todos Los sociólogos ¿No? Pero bueno En un momento Se va a acabar O termina Otros problemas Lo que marcaba Tania Con el servicio En hogar Es importantísimo Sobre todo Teniendo en cuenta Que es el 8% Más o menos Del empleo total De los ocupados Y casi el 20% O cerca del 20% No sé Los últimos valores Del empleo femenino Entonces es muy serio ¿No? Puede ser que se reactive Sí porque Ahora que se levantan Hasta ahora La noticia de estos días Es que pueden viajar Y todo Pero hay que ver También esos sectores medios Que son los grandes Dadores de trabajo De generadores de trabajo ¿Cómo terminan? ¿No? Entonces va a ser Va a ser complicada Esa situación Y de la economía popular Vos comentaste Es algo Santi Que es algo Un término Economía social O economía popular Un término muy Muy utilizado En Argentina Que invoca también Cómo se pueden organizar ¿No? Las actividades Cómo se pueden Desarrollar cooperativas No depender tanto De un sector Formal Del sector Privado Cómo se pueden Optimizar Mejorarles Desde el Estado Las posibilidades De comercialización La logística Que puedan llegar A algunos mercados Cómo se los puede Cooperativizar Para que el Estado Les preste Les brinde máquinas Para que puedan Utilizar entre todos En cooperativas Es decir Hay posibilidades De desarrollo Siempre estamos En un esquema De que hay un sector Privado Formal Que no puede Desarrollar Los puestos De trabajo Suficientes Que serían Necesarios Y aparecen Estas actividades Son un poco Más sofisticadas Cuando uno Las enfoca Desde el punto De vista De la OIT Del desarrollo Económico Local Pero están Apuntando Siempre A los momentos En que Hay un Estado Que se ha Retirado En un momento Un sector Privado Que no puede Invertir O no tiene Deseo No tiene Posibilidad De invertir Y generar Empleo Y encontrarse Bueno Qué hacemos Los que somos Con lo que tenemos Así que Bueno Hasta ahí Por los cortos Momentos Que tenemos Gracias Bueno No sé Si hay más Comentarios O más Intervenciones Algunas Opiniones Un tema Ahí Me parece Al cierre Voy a Hacer La presentación De la Número 31 Pero Me parece Que quedaron Planteados Algunos 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 Temas Así como Con una Opinión Me parece Que Pilar Hay un tema Ahí con El tema Del ingreso Universal O todas O todas Las formas Parecidas Que esto Pueda tener Incluso Con sus Distintas Variantes Tenemos También La propuesta De Agustín Del ingreso De empleo Mínimo Garantizado Hay distintas Maneras Y distintas Perspectivas Todas Están De alguna Forma Tratando De apuntar A Algo Que De alguna Manera La pandemia Puso De manifiesto Que es la fragilidad De un sistema Que se base En la compra-venta De fuerza De trabajo En el mejor De los casos Además Compra-venta De fuerza De trabajo Y no Directamente A autoempleo Eso Como Sistema Evidentemente Es frágil Si me Parece Interesante Esto que Estás Planteando De bueno ¿Cuál Es el sujeto De la última Instancia Recuerde Este tipo De Intervenciones Justamente Pensando En que no Sea una Cuestión Bien de Tecnócratas O bien Digamos De políticas Incluso Impulsadas Por los Sectores Altamente Concentrados Tecnológicos Que lo ven Más como Una cuestión De estabilidad Y en reemplazo De otros sistemas De bienestar Que no Implican La transferencia De dinero Que también Intuyo Que tiene Es un tema Que es Necesario Discutir De qué manera También El estado De bienestar Entre comillas Va más allá De las De las transferencias De dinero Algo que parece Que se ha ido consolidando El estado argentino En esta Emergencia Ha demostrado Una gran capacidad Para Transferir Dinero O mejor dicho Ha demostrado Que es un Gran Tiene Esa herramienta Está muy bien Desarrollada De alguna forma También decía Eduardo No sé Si hay algún Otro comentario Pregunta Si no Chessy No sé Si querés Abre Algo No, no Creo que Más o menos Fueron Amarcadas Todas las Las dudas Consultas Y también Las presentaciones Relaciones Con otros Artículos Que bueno Como dije Antes Las y los Empezamos A revisar Bueno Ahí en la introducción Con Santiago Y con Manuel Poníamos un poco Que cuando Releímos La convocatoria A este número Que ahora Estamos presentando En este contexto De pandemia Parecía como Como una premonición Como bueno Como regular La cuestión Entre el trabajo Capital Y los sistemas De protección social Era un poco El ánimo Del dossier Y cuando Estuve repasando Para escribir La introducción Decía bueno Cómo aportan Realmente Aunque no fueron Pensados En el contexto De pandemia Cómo aportan A pensar En este contexto Y en ese sentido Cómo nos encontramos Ante cuestiones Estructurales Que se producen Y se reproducen En diferentes momentos Históricos Por diferentes Cuestiones Entonces Este eje Entre trabajo Capital Y sistemas De protección Me parece Que es algo Que va a dar Que va a dar Para seguir Debatiendo Y algo Que por ahí No trabajamos Tanto Y que quizás Va a estar Un poco más presente En la convocatoria Al siguiente Y que por ahí Tiene que ver Con el comentario De Tania Y con Ver este fuerte impacto Que tuvo En el sector Empleadas domésticas También ver La cuestión Entre la producción Y la reproducción Social Aparecía ahí También Que son las mujeres Las que Más pudieron Teletrabajar Lo cual Aparecería Como algo Beneficioso Pero si uno Piensa en la carga De cuidado No es Lo beneficioso Es como dice Eduardo Poder estar acá Y tener el trabajo Pero bueno Pensar también ahí Sistemas de protección Social Que incluyan La cuestión De los cuidados Como Que creo que En esta discusión Quedó un poco Por fuera Pero que la pandemia Nos puso Digamos Y nos Puso en la cara Esta cuestión Y que es necesario Que la empecemos A retomar En ese sentido Creo que por ahí Más hacia adelante Esos deberían ser Los temas Que nos Convoquen Si quieres agregar algo Y si no Bueno Con la pregunta Perdón Agustín Agustín No nos va a decir nada No A ver Creo que ha sido Muy interesante Los Hay temas abiertos Hay agenda De construcción De políticas Sociales Abiertas Sigo pensando Que buena parte De los problemas Que tenemos Como Incluso Desde nuestro enfoque Hace 20 años O más de 20 años Siguen siendo Problemas estructurales Del desarrollo Económico De un crecimiento Con distribución De oportunidades De empleo Trabajo Y de sistemas De protección Social Que permitan Efectivamente Procesos de movilidad Social Y de inclusión Y las condiciones Económicas De nuestro país Si bien Podremos decir Que hace 20 años Ahora En realidad Hemos crecido Aunque Traquíticamente En una década Mejor en otra Hemos salido De varias crisis Saldremos de esta Sin embargo Hay un proceso De empobrecimiento Que considero Estructural Importante Que básicamente No se manifiesta Tanto en la media De nuestro Ingreso per cápita Más allá de que Podamos ponerle Más De menos Valor dólar Sino que Se expresa En términos de desigualdades Económicas Y sociales Crecientes Y que en esa lógica Los mecanismos Redistributivos Como los programas De asistencia Social O los programas En última instancia De transferencia De ingresos O de pensar En un ingreso Universal Se constituyen En mecanismos De redistribución Pero que son Insuficientes Para resolver Los problemas Estructurales Y en condiciones De producción Y de productividad Como la de nuestro país Incluso Pueden llegar A ser insostenibles Insustentables En el término De crecimiento Y desarrollo Yo apuesto Mucho más A que podamos Tener Dentro del campo De las utopías Político-económicas Pensamientos Acerca de una sociedad Que construye valor Que crea valor Riqueza Y que la distribuye mejor Que lo hace En distintos ámbitos Desde la economía Social Popular Mejorando Esas productividades Hasta el campo De los sectores Exportadores Más dinámicos Que permitirían Tener También excedentes Que puedan ser Distribuidos E invertir más Y mejor En educación Salud Servicios Habitat Hay desafíos Importantes En el desarrollo Argentino Como es la Descentralización De las grandes Metrópolis Esto tendría que ser Un Y esto implica Mucho trabajo Incluso Salir de la pobreza Y de las privaciones Injustas O indebidas En materia No solo monetaria Sino en materia De vivienda Hábitat Salud Educación Implica Mayor inversión En capital humano Capital social Y eso implica Mucho trabajo El desarrollo Nos genera Los desafíos Para una sociedad Más inclusiva Ofrecen Oportunidades De trabajo Y necesidades De trabajo Para crear Eso Ese es el enfoque Con el cual Yo miro Este tema Pero Entiendo que En la puja Distributiva Y en la necesidad De hacer justicia Y de que Frente a las crisis Haya un poco Más de equidad Aparecen las luchas Por los programas Sociales Por la Propuesta De un ingreso Ciudadano También entiendo Que Que esos Ingresos Ciudadanos O esos programas Sociales Tienen que cumplir Una función En condiciones De pisos mínimos De subsistencia Y de equidad Para Atender emergencias Como las que Hemos atravesado Lo que ocurre Que nuestra Parálisis económica O nuestra crisis Económica Es sistémica O se está Convirtiendo Es sistémica En términos De desarrollo Entonces Lo que podían llegar A ser programas Transitorios En los años 90 Se han constituido En programas Permanentes Para cubrir Lo que no puede Cubrir los mercados De trabajo Y por último Hay que pensar Tal vez En la valoración Del trabajo No remunerado De muchas Dimensiones Que tiene la vida Doméstico Reproductiva Y que efectivamente Esto se constituya En una forma De valoración Y de remuneración El trabajo Reproductivo Del cuidado El trabajo Reproductivo Del saneamiento Comunitario El trabajo Reproductivo De la acción De miles De actores O gentes Sociales De desarrollo Comunitario El trabajo De quienes Organizan Actividades Deportivas O recreativas En los barrios Y que No lo hacen Por una remuneración Deberían ser Trabajos Remunerados Porque son Trabajos Reproductivos Que crean Valor Riqueza En clave A esto Yo creo Que hay muchas Oportunidades Se requieren Definiciones De política Y es cierto Que es mucho Más fácil En última Instancia Sea Transferir Vía un Programa Social O vía Una transferencia De ingresos Incluso Universal Es mucho Más fácil Hacer ese Mecanismo De transferencia Que organizar Colectiva Y Sí Colectiva Y socialmente A A las Poblaciones A los Excedentes De población A Reconvertirlos O reconstituirlos En Agentes Económicos Ya no Para un Mercado Capitalista Más allá De que Esto También Debería Ocurrir Un mercado De relaciones Laborales Y productivas Y de servicios De alta Productividad Sino también Reconstruirlos Y reconvertirlos En clave A Organizar Ese trabajo Que hace La vida Que se tiene En el campo Social Doméstico Comunitario Y Abocarlo En Políticas De desarrollo Comunitario Bueno Pero esto Hoy por hoy Se da En forma Muy Anárquica Informal Con movimientos Sociales Activando Políticamente Y agentes Políticos Construyendo Eso Pero en Forma Que no Es Coordinada Y en Forma Que puede Llegar A ser Disipar Nuevos Conflictos Y Limitaciones Bien Creo Que estamos Atravesando Una nueva Crisis Creo Que está Abierto El debate Acerca De cuáles Serían Los temas De la Agenda O cuáles Son los Temas De la Agenda Creo Que uno Son las Políticas Sociales Pero también Cuáles Serán Las Políticas Económicas Que Permitirán Que esas Políticas Sociales Cumplan Una Función De Equidad Y De Distribución Bueno Gracias 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 Bueno Bueno No sé Jessy Cerramos Hay alguien En la sala Sí Creo que sí Llevamos Bueno Creo que tenemos Que liberarnos A nosotros mismos Bueno Bueno Nada Como cierre La invitación Digamos De A la Bueno Un agradecimiento Especial A Pilar Con Eduardo Donza Por las Presentaciones Pero a todos Los autores Y a todas Las autoras Que estuvieron En la reunión Y bueno A todos Por supuesto Los que Participaron Nada A modo de cierre Como decía La convocatoria Número 31 Laboratorio Tiene un título Más que Elopuente Es la crisis Dentro de la crisis Los impactos De la pandemia En los mercados De trabajo La estructura Social Y la organización Social del cuidado En este sentido Digamos Seguramente El año que viene Va a ser un año En el que Desde las ciencias Sociales Vamos a tener Una gran necesidad De multiplicar Espacio de reflexión Discusión de resultados Planteo de hipótesis Conjeturas Sobre el impacto Del COVID-19 Cosas que planteaba Joaquín Cosas que planteaba Guido también O sea ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno No sé si alguien Puede hoy decir ¿Qué es lo que va a pasar? En ese sentido También hay muchos proyectos Que han salido Que van a estar tratando Sobre estos temas De la investigación Empírica Y es probable Que surjan Muchos interrogantes Planteados De distintos niveles Desde la pluralidad Enfoque metodológico Que caracterizan Digamos A nuestra disciplina Y bueno El laboratorio Digamos Estamos pensando Que el próximo número Sea justamente Un espacio Que promueva Y difunda Estas problematizaciones Seguramente Desde la discusión De qué tipo de crisis Es la crisis de COVID Ahí Agustín decía De una crisis Bueno No decía por esta Pero digamos Son una crisis económica Es una crisis política Es una crisis cultural Ambiental Es una crisis de reproducción Societal Es un shock Así del tipo De un preaviso Así las cosas No puede seguir Por este camino O es una crisis En todo su sentido profundo De destrucción Reconstrucción Bueno Justamente Quizás pensando Qué tipo de crisis es Que esta reflexión Pueda llevarnos A justipreciar Digamos Los distintos impactos Y obviamente Como toda convocatoria La convocatoria Del docente Del laboratorio Digamos Tiene Dos hipótesis Atrás Una es que La crisis de COVID Va a tener impacto Digamos De corto y mediano plazo En el mercado de trabajo Pero que De alguna manera Esta Esta Que esta Esta crisis Nos va a obligar A rediscutir Los sistemas De protección social Un poco De los temas Que se hablaban acá Un poco Lo que decía Agustín De distintas formas Distintas maneras De pensarlos Y otra hipótesis Que está también En esta convocatoria De alguna manera Es algo que también Se discutió hoy acá La idea De que Esta es una crisis Dentro de una crisis Más general Que viene atravesando El capitalismo argentino Con mucha virulencia Digamos Desde el 2018 Seguramente ¿No? Todos podemos Reconocer Algo que también Decía Eduardo ¿No? La carestía Que estamos atravesando El aumento Del costo de vida El deterioro Profundo Que está sufriendo El salario No sabemos bien Hasta 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 cuándo ¿No? Hoy De ahí que El año que viene La economía Crecería Va a crecer mucho Pero bueno También es cierto Que en comparación Con este deterioro Que hemos tenido Llama la atención Y bueno Entonces en perspectiva Bueno ¿Qué es esta crisis? ¿Un nuevo ciclo De trampa De bajos crecimientos Aquí en Argentina? Va a tener Un poco Conjeturando Sobre lo que preguntaba Joaquín ¿Cuáles van a ser Las consecuencias A la movilidad social? Bueno Todas estas reflexiones Un poco Basen el mosaico De lo que Subyace A esta convocatoria Al número 31 A lo cual Le agregamos También a lo que hablamos En el comité editorial Con Leonardo Chávez Molina Y otros que también Están por aquí De imitar A reflexionar A poner No necesariamente En el formato De investigaciones Con datos empíricos Sino también Reflexiones En ensayos Cuestiones Que hagan mover El pensamiento Sobre este tiempo Tan particular Retomando justamente Una de las tradiciones Más arraigadas Digamos De la ciencia Social latinoamericana Así que bueno La invitación Está un poco abierta Les agradecemos De corazón Digamos El haber participado En esta actividad En el laboratorio Y nos invitamos A mandar sus contribuciones A invitar A sus colegas A colegas A hacerlo Y en el laboratorio Recibiremos Con gusto Estos aportes Así que bueno Es un poco La invitación Que queda abierta Gracias Santiago Bueno Y a futuro Esperamos Tomar en cuenta Que nos tiró ahí Martín De Hacerla Semestral Por ahora La vamos a seguir anual Para garantizar La calidad Es una La de mínima Cuando logremos La de mínima Vamos a ir Por la de máxima Bueno Creo que Damos por cerrada Gracias a todos Y a todas Creo que fue Un muy lindo encuentro Gracias a las autoras Un encuentro Internacional Así que No estamos juntos No hay vino Pero por lo menos Pudimos participar De diferentes lugares Muchas gracias Gracias a todos Y a todas Muchas gracias A todos Chao Martín Gracias De nuevo Chao 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 Chao